Arregla tu cuarto, vienen visitas No se vea que la reunión era en mi cuarto Run Oye, ¿qué te pasa? ¿Algún problema? ¿Qué me estás viendo? No, cuida a mi perro A mi poodle Oye, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? ¿Tienes un poco de esto? ¿De esto? ¿Qué? 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 Tenemos un cambio ¿Cuántas cervezas me das por... Este globo? Ninguna ¿Y si te doy una gotilla vacía? No ¿Un vaso? No ¿Una cuchara? No ¿Un perro? No ¿Otra cuchara? No ¿Un abrazo? No ¿Pica pica? No ¿Mi virginidad? Oye, se la guapo en en guineo ¿Guineo? Sí, es que en China la pone todo el mundo A mí no hay que soltarme en banda A mí que déjame caer por ahí mismo, ¿eh? Chelocha Enera City La Manta Los Ríos City Pulopa Villa María City El Jefe Records El 12 de China City Ya Tiene calor en el culo de la invitación de que se viste Oh, ya Así te afecta Uy 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 Tiene relación sin condón Es bien mágica Llega el bebé y el papá se va Cgam Uy 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 U U U U U